Música ¿Estás grabando? ¿Si? Ok El día de hoy te voy a estar mostrando 3 trucos Super importantes, yo les llamo los trucos Mágicos, son shortcuts que mucha gente No sabe en Lightroom, estos trucos Te van a estar ayudando en 3 cosas, número 1 La composición, composición De tu cuadro, número 2 te van a estar ayudando Como editar más eficaz Más rápido, y número 3 Super importante, te voy a estar mostrando Cómo utilizar la saturación Correctamente en Lightroom Vamos a la computadora Y te muestro Tip número 1 Viene siendo el antes y el después Es muy importante saber que tienes La oportunidad de con un solo clic Poder controlar el Antes y después Como puedes ver Está padrísimo Así no tienes que ir hacia atrás Toda la imagen Simplemente con un clic Puedes ver el antes y el después Es este key Que está aquí en Mac Tip número 2 Se trata de composición Es super sencillo Y para eso Lo único que tienes que hacer Es aplanarle a la letra R Y si la planas a la letra O Puedes ver diferentes Tipos de composición Por ejemplo Que utilizo mucho Para ver cómo quedaría Mi fotografía en Instagram Y por último Te voy a estar mostrando Un slide que puedes utilizar Para mejor saturación En tu fotografía Está super importante Este tip Así que chécalo bien Usualmente Cuando tienes tu fotografía Y quieres dar un poco De más saturación Te vienes a este Que está aquí abajo Como puedes ver La puedes inclusive Poner en blanco y negro Pero a mí me gusta Utilizar más Aquí abajo Como puedes ver Este tiene mejor O sea es más este Más certero No te siloxido Como esto Que está Super feo Este slide Lo que estará haciendo Estará controlando No solamente un color No solamente La saturación De tu foto Sino todos los colores En general Que afecten El color azul Y aquí Como puedes ver Tiene mejor control De los colores Vamos a compararlos Aquí estamos usando La saturación En calibración Como puedes ver Es algo más Creo que un poco Más certero Y más No te sobrepasas Con la saturación Y si te vas aquí arriba Inclusive Si ponemos Un poquito De cambio Afecta mucho La fotografía Entonces aquí Tenemos que tener Más cuidado Porque aquí Nos podemos Sobrepasar En saturación Y aquí Pues tenemos Un poquito De más Más control En la fotografía Y eso fue todo El día de hoy Si te gustó Este video No se te olvide De comentar Suscribirte Si tienes cualquier Tipo de pregunta Coméntanos ahí abajo Si no me sigues En Instagram Voy a poner Mi link De Instagram Aquí abajo Te agradecería mucho Que me dieras Un follow Cualquier tipo De pregunta Nuevamente Me puedes escribir En Instagram O en Facebook O en YouTube Aquí donde Quiera que me estés viendo Muchas gracias Nos vemos en la próxima Saludos Bye